¿Qué no vienes? ¿Pero cómo que no vienes? ¿Qué es nuestro aniversario? ¿Sabes lo que me ha costado reservar mesa? ¿Qué quieres que le hagas si tengo trabajo? Tú lo que tienes es un amante. Sí, claro, debajo de la mesa. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? A mí no me mientas. ¡Ah! ¡Te pillé! Aquí está. Ese es Borja, el regidor. Vale, perdón. Hala. Pero, cariño, ¿qué te pasa? Estás paranoico. Pero, ¿cómo me has podido hacer esto a mí? ¡Ay, Dios! ¡Ay, que ya no me quieres! Cariño, escucha. Mi amor, te prometo que en cuanto acabe, voy para el restaurante. Vale. Oye, como no aparezcas, mañana a primera hora pido el divorcio. ¡Por un pelo, señor director! ¿Lo has oído bien? ¡El divorcio! ¡Ah! Esto es el colmo. El director general teniendo que esconderse en su propia oficina. ¡Shh! ¡No grites! Soy rico, y grito lo que me da la gana. Es que estoy sin secretaria, y tengo la agenda hecha un desastre. Espero que no estés pensando en irte a cenar con él. Tenías una cita conmigo. Es que él es mi marido. Yo tu jefe. Ya, pero es que le quiero. ¡Ah, chorradas! Voy a despertar al chofer, y enseguida, 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 vengo a buscarte. ¡Ay, madre mía, madre mía! ¡Chema! Oye, esto no es vida, ¿eh? Si no es tu marido o es tu jefe. ¿Yo qué soy? ¡El postre! ¡Chema, lo siento, pero tienes que irte. ¡Ah, no! Mejor quédate un rato. ¿Se puede, verdad? ¿María de los Ángeles de García? ¿Eh, sí? ¿Qué quiere? ¡Muy bien! Me envían de persona, soy Saturnina, a su nueva secretaria. ¡Ah, muy bien! Ya era hora. ¿Desea usted algo? No, no, muchas gracias. Puede volver a su mesa. ¿Le apetece un café? No, no, gracias. ¿Una infusión, tila, mazanilla, paleo? No, no. ¡Un chocolatito con churros! No, no, muchas gracias. Puede retirarse. Tengo que decirle una cosa. Es la primera vez que trabajo para una mujer y estoy muy contenta. Yo también. Con eso me siempre he tenido muchos problemas, ¿sabes? Me acosaban, sexualmente. Nunca he podido ponerme en minifalda para venir a trabajar. No, 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 no. No puedo ponerme en minifalda. Me acosan. Ya, sí. Bueno, Saturnina, ¿le importaría dejarme sola? Es que tengo un montón de trabajo. ¿Tienes que le ayude? No, no. Mire, mejor tráigame un café. Muy bien, María Ángeles. ¿Le puedo llamar María Ángeles? Es como más personal, ¿no? Bueno, María Ángeles, sí. ¿Le importaría traerme el café? Sí, sí, Angeline. Angeline mejor, ¿no? Es como María Ángeles es un poco largo. Bueno, pues Angeline, sí. Yo tenía una prima que se llamaba Angeline, ¿sabe usted? Ah, pues no lo sabía, ¿no? El café. Sí, enseguida se lo traigo, Gelita. No, mire. Eso, Gelita, ya sí que no, ¿eh? No, por favor. No. Bueno, pues Gelita, más corto. Tampoco. ¿Maridelos? ¿Me quiere traer ya el puto café? Si es tan amable. Oiga, no empiecen, per machista, que así no vamos a ninguna parte. Madre mía, madre mía, madre mía. Chema. ¿Quién es eso? Una secretaria tonta perdida que me han mandado los de personal. Venga, vete, que el jefe puede volver en cualquier momento. ¿El café lo quieres todo con leche? Digo que este café lo quieres todo o con leche. Se ha terminado. Nadie le ha dicho que tiene que llamar a la puerta. Ay, 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 perdón, perdón, perdón. ¿Se puede? Adelante. ¿El café lo quieres todo con leche? ¿Con leche? Muy bien. ¿Y su amigo va a que dé también café? No es amigo mío, es un empleado. ¿Se puede saber dónde están esos informes? ¿Qué informes? ¡Ah, los informes! Pues no, no, no los he encontrado. ¿Qué te quedo? ¿Pues que yo? No, no, usted esté sequieta. Bueno, Saturnina, usted se estará preguntando qué hace este empleado en mi despacho sin pantalones. ¿Yo? No. Es que se me han trabado con la puerta del archivador y se me han roto. ¿Eso? Pues no se preocupe. Venga, venga, que yo se lo agrego en un santimé. No, deje, no se molesten. No, no, si no molestes. Si yo llevo siempre en el bolso un costuredito. ¡Que no hace falta, señora! Dame los pantalones. No es más que ya estaban rotos, ¿no? Bueno, ya está bien. Basta ya. Lo confieso. Tengo un amante. No. Sí. No. Sí. ¡No! ¡Que sí, coño! ¿Y quién, eh? ¿Lo ves? ¿Ves lo que te decía? Es que yo creo que me está vacilando, ¿eh? ¿Qué? Sí, sí, es espectacular. Bueno, anda, vete. ¿Y a dónde quieres que vaya sin pantalones? Es verdad, métete en el baño. No se preocupe, que yo se lo tengo para mañana. ¿Cómo para mañana? Oiga, mejor estoy pensando que le voy a dar el día libre. No, 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 no. No, yo estoy aquí para ayudar la fatadía más. Bueno, le estará esperando su marido en casa. No, si soy sotera. No, me extraña. Oiga, madrideros. Le voy a confesar una cosa. Delante de ese señor, la he mentido. ¿Que me ha mentido? Me he hecho la tonta. Si yo sé que usted se entiende con el jefe de hace lo menos dos años. ¿Cómo lo sabe? Porque vigilante jurado, ese que gaba todo con las camaritas de seguridad. Paco. Sí, Paco. Paco es mi primo. Paco. Sí, y está todo gavado. Ay, qué bien. Oiga, ¿está bueno su jefe? Se aturmina. ¿Puedo confiar en usted? La duda ofende. Bueno, tengo problemas con mi marido. Claro, no me extraña si se cepilla usted a otro. Ya, pero es que me está esperando en un restaurante para celebrar nuestro aniversario. ¿Y quiere que vaya yo? No, quiero ir yo. Lo que pasa es que el babas de mi jefe también me ha invitado a cenar y está a punto de venir a recogerme. Tranquila, que yo me voy con él. No, lo que quiero es que cuando llegue mi jefe le diga que me he tenido que ir a casa porque se me ha puesto un dolor de cabeza horroroso. No me diga. Pues yo tengo las piscinas en el bolso. ¿Qué es mentira? Ya, 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 ya he caído, ya. Bueno, pues no se preocupe, vayase usted a casa y descanse tranquila. A casa no, me voy al restaurante con mi marido. Ah, eso, eso. Vale, bueno. ¿Seguro que le ha quedado claro? ¿Usted se ha caído que yo soy tonta? Bueno, voy a retocarme un poco, ¿eh? De verdad, ¿cómo me quito de encima a su jefe? Menuda soy yo dodeando. Buenas tardes. Ah, hombre, ya está hasta aquí. Qué ganas tenía de conocerle, don Ramón. ¿Don Ramón? Sí, soy Saturnina, la nueva secretaria de Maridelos. ¿De quién? Perdón, está María Ángeles. ¿Qué, Angelita? No, 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 se ha ido. Ah, que se ha ido ya para el restaurante. No, no, no va a poder ir. Se ha tenido que ir a casa porque le dolería mucho la cabeza. Vaya, es que antes se discutió con ella porque me he puesto un poco celoso y ahora te ha arrepentido. ¿Usted ha arrepentido? ¿Por qué? Si su marido es un imbécil que no le da lo que tiene que dar, es normal que usted se aproveche. ¿Cómo? Además, ¿qué hay de malo en que un jefe se cepille a su empleada? Nada, siempre y cuando el marido no se entere. ¿Por qué se van a enterar si llevan ustedes viéndose más de dos años? ¿Será porque hay algo más que exceso? Digo yo. ¿Cuánto tiempo dice que llevamos viéndonos? Cacule, ateo cuatro veces por semana. Seguro que lo hace más con usted que con su marido. Vamos, de eso no le quepa la menor duda. Si es que la madre que me parió que se llamaba Asunción. Yo esto ya lo veía venir. Yo esto ya lo sabía. ¡Maridelos, maridelos! Le he dicho que no me llame eso. Que ya está, que acabo de la cara a su jefe. ¿Sí? ¿Y cómo se lo ha tomado? Bien, bien, muy bien. Pues muchas gracias, Saturrina. Verá, lo que yo no quiero es que usted piense mal de mí. No, 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 por Dios. Usted es un zordon y está en su derecho. Bueno, yo estoy con mi jefe por interés. En cuanto me asciendan, le mando a hacer puñetas. Así se dice. Bueno, pues me voy al restaurante. Que mi marido sea impacienta. Enseguida. Vale, adiós. Ah, perfecto. ¿Qué? ¿Ya estás lista? Ay, pues sí que se impacienta rápido a su marido, ¿eh? Qué domántico. Ha venido a buscarla. ¿Qué pasa? Saturrina, ¿se puede saber a quién ha echado usted antes? ¿A babas de su jefe? ¿Qué babas? Usted no ha echado a mi jefe, Saturrina. Sí, claro. ¿A quién me ha mandado hace puñetas? ¿A dónde me vas a mandar? El caso es que yo a su marido lo hacía más joven. Usted no ha podido echar a mi jefe, Saturrina, porque mi jefe es este. No, 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 no. Este es su marido. No, no lo es. Sí, sí lo es. No, no lo soy. Sí, sí lo es. Que no lo es, coño. ¿A qué no lo va a hacer? Entonces, ¿quién es su marido? Yo soy su marido. Ay, claro. ¿Eso es que me he confundido? Sí, se ha confundido. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Usted tranquilito, que ahora mismo se lo explico yo. Bueno, en lo que estoy destacando, voy a llevarle dos pantalones que está escondido en el cuarto de baño. Que va a ser mejor que se vaya cuanto antes para no diga malas cosas. ¡Oye! No me lo creo. Es que no me lo puedo creer. Hola, ¿qué hay? Pero, Gutiérrez. ¿Quién es este tío? El que le te dio un fueme en cazocillo. ¿Y tú qué tienes que decir? ¿Qué voy a decir? Que esto no es una secretaria, que es un demonio. ¿Quién? ¿Lo ves? ¡Quiero el divorcio! Estás despedida y tú también. ¡Hemos terminado! Bueno, ¿necesitas algo más de mí? Sí, necesito que haga una cosa más por mí, Saturnina. Pues usted dirá. ¡Vayase a la mierda! ¡Uf! ¡Qué grosera! Le dan un despachito y ya se creen en un asco, Plobi. Ah, que poco se valora a una buena secretaria. Bueno, voy a ver si firmó ya mi contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!